Pero no se confunda, yo no soy su hija y no lo voy a ser nunca. Tan eres mi hija, sacaste mi mismito carácter. Ni Dios lo permita. Tenemos que hablar, mi hija. No sé qué juego del destino sea este, pero la vida nos está dando una segunda oportunidad. Hola, padrino. Hola, hija. ¿Qué pasó? Nada. Vengo del Palenque. Pasé a revisar el fermentado. No me sorprende. Eres muy responsable. Y además, ¿quieres que te diga algo? Nadie sabe leer La Tierra como tú. La verdad es que me estaba despidiendo del Palenque, de las tierras. ¿Cómo que despidiéndote? Bueno, pues, seguramente usted ya sabe quién soy. Una madrigal. Y que toda mi vida es una mentira. Mi mamá está en la cárcel. Mi hermano Hugo cada día está más raro y... Y resulta que yo traigo veneno en la sangre. Así que, si quiere, yo... Yo me voy. Ven. Ven, te voy a contar una historia. Siéntate. Un día, una mujer desamparada se acercó a mí porque un monstruo había quemado su casa y le había quitado sus tierras. Ella se quedó conmigo y a sus hijos los crié como si fueran mi familia. Esa niña se convirtió en mi ahijada. Madrigal. 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 A lo mejor esa niña no lo recuerda porque era un bebé, era muy pequeña. Pero yo le juré ante Dios protegerla y cuidarla como si fuera mi propia hija. Y nunca le pregunté nada sobre su pasado ni sobre su sangre. Solo sé que era una niña indefensa que yo tenía que proteger. ¿Sabe que yo siento que soy más hija de usted que de nadie? Mucho menos de un hombre con el corazón tan... tan negro como el de Raimundo. Si alguien ha sido un padre para mí, ese fue usted. Y tú fuiste más mi hija que la propia Jazmín. Y ella lo sabe. Tal vez eso haya sido un error de mi parte, pero así fue. Por favor, padrino. No me consideren nunca como hija de ese señor porque no tenemos nada en común. Lo sé, lo sé. Y siempre tendrás mi pecho para refugiarte. Mi cariño de padrino y de padre. Porque si de alguien me siento muy orgulloso es de ti, hija. El destino juega con nosotros de una manera cruel. ¿Quién diría que quiero tanto a la hija del hombre que más odio? Yo siempre creí que mi papá fue Urbino, que murió un poco después de que yo nací y por eso crecí sin padre. Pero nunca me hizo falta, ¿sabe por qué? Porque siempre lo tuve a usted. Pero a quien sí le hace falta a su padre es a Jazmín, padrino. Yo creo que debería buscarla. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, pero Jazmín siempre habla de usted con mucho cariño y deberían estar juntos. Bueno, es ella la que tiene que buscarme y olvidarse de su esposo. Padrino, en su corazón cabe mucho más el amor que el odio. Padrino, no vaya a perder a Jazmín, no como están las cosas ahora. Piénselo. Mi padrino me dijo que siempre iba a tener su apoyo. José María te quiere muchísimo. Solo espero que logre reconciliarse con Jazmín. Ay, no sabes cómo se lo he pedido a Dios. Yo abro. Buenas noches. Vengo a ver a mi hija. Raimundo, yo creo que no es un buen momento. Lo mejor es que te vayas. No quiere hablar contigo. Raimundo no quiere hablar contigo, entiéndelo. Miriam quita. No se equivoque, señor. Mi nombre es y va a seguir siendo Jimena. Tal vez yo lleve su sangre, pero no se confunda. Yo no soy su hija. Y no lo voy a ser nunca. Tan eres mi hija. Me sacaste mi mismito carácter. Ni Dios lo permita. Tenemos que hablar, mi hija. No sé qué juego del destino sea este, pero la vida nos está dando una segunda oportunidad. Quiero que le quede una cosa bien clara. A mí no me interesa tener ningún tipo de relación con usted. Para mí lo más parecido que ha tenido un padre se llama José María Figueroa. Todos mis hijos siempre me han obedecido. Y tú no vas a ser la excepción. Pues es que ahí está la cosa, fíjese. Que usted podría ser mi padre, pero yo puedo decidir si quiero o no quiero ser su hija. Si digo que vamos a hablar, es porque vamos a hablar. ¿Hay algún problema? Tú no te metas. Que esto no es cosa tuya. Váyase, señor Madrigal. Yo no me des córdenes de nadie. Mucho menos tuyas. No quiero problemas contigo. Vengo en son de paz. Hablar con mi hija hace que no te me pongas, gallito, porque te aplaco. Ella ya le dijo que no quiere hablar con usted. Abel. Mira, mi hija, solo te pido que hablemos un momento y no te molesto más. Hable, pero termine pronto. Mamá, me arrebataron a mi niña. La única persona que he amado con todo mi corazón. Te lloré por muchos años. Y a ti, te robaron también. Al padre que te hizo tanta falta. Sí, pero no podemos borrar el pasado. No, no podemos. Hay demasiado rencor y odio entre usted y yo, ¿no le parece? Sí, pero pues ya nos quitaron media vida, ¿que no? ¿No crees que tenemos el derecho de decidir si queremos amarnos o odiarnos la otra mitad? No es tan fácil. Hay bastantes muertos en medio de todo esto. ¿Se acuerda de Matías? También me acuerdo de mi Jonás. Pero ese odio no es tuyo. Tienes que separar los problemas de José María y míos. ¿No crees que tenemos al menos ese derecho? Que seamos padre e hija lo cambia todo. ¿Cómo borramos todo lo que ha pasado? Es que nada puede ser borrado. Pero si después de conocernos tú no quieres seguir odiando, está bueno que así sea. Pero, mi hija, que sea con tu corazón, no tomes prestado un odio que ni siquiera es tuyo. Piénsalo. Yo... Yo siempre voy a estar para ti. Mi Bianquita. Te lo quería. No, no. No, no.